¿Eh? ¿Tú? ¿Quieres ver la reacción, aunque sí? Sin censura, me imagino. Pues ven, tengo algo que te puede interesar. ¿Estás ya cansado de la molestia de tener que sincronizar tú mismo con un reproductor la reacción del tipo que quieres ver? Pues ese problema en mi canal no lo encontrarás. Te preguntarás, ¿cómo? Fácil. En cada uno de mis vídeos podrás encontrar en la descripción y en los comentarios un link que te lleve directamente a un lugar donde puedas verlo sin censura, de forma gratuita. Y disfrutar así de tu anime favorito, Augusta Carmen de aquí. En la actualidad esta reacción no existe, simplemente ha sido puesto en el intro para hacerlo más memético. Y por último y no menos importante, actualmente en Patreon tengo un tier de recompensas. Mientras más mecenas seamos, más recompensas desbloquearé. Actualmente ya hemos llegado a la primera recompensa, una película mensual, y estamos a la mitad de la segunda recompensa. Así que, si puedes y te animas, hazte mecenas. Tengo una oferta especial para los primeros 20. Y bueno, en este punto ya deberías estar viendo la versión sin censura de la anime que te interesa en Patreon. ¿Cómo? ¿Que no te dé órdenes? ¿Que no soy tu verdadero padre? Bueno, tienes razón, pero el tema es que ya he terminado la intro. ¿Por qué sois tan guarros? Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a mi canal. ¿Cómo estáis? ¿Estáis pasando un bonito... Lunes? Me he acordado sin ayuda de nadie. Hoy es lunes, sí. Espero que sí. Un bonito lunes. Vamos a vernos este bonito anime. Todo es bonito. Todo es bonito hoy, gente. Olvidadlos durante estos 20 minutos de todas vuestras preocupaciones, de esa persona que golpea la puerta de vuestra casa porque os quieren desahuciar. Olvidados de todo eso. Y disfrutamos durante estos 20 minutos de este anime, gente. Dejen un bonito y hermoso y fantástico me gusta, like en el vídeo de YouTube. Y vamos allá, ¿no? Vamos allá. Pero ¿por qué eres tú, eh? Si llega a ser otro... ¡Ja! 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 Recordad siempre, las cigalas están chillando, sexo, 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 sexo. Misión. Y, de repente... Robado, robado. Supongo que lo ha robado. De locos. Tu mejor amigo y cada día el de más gente. Hostia, acabo de liarla. Acabo de liarla. Creo que no se escucha nada. Se está escuchando la... Espérate, la estoy liando. La estoy liando. Vamos a desliarla. Vamos a desliarla. Vamos a desliarla. Ok. Ahora, escritorio. Se escucha el anime, ¿no? Perfecto. No, espera. El anime se ha quedado pillado. Espera, un momento. Solucionado. Esto podría haber sido una liada en el futuro. Pero la he salvado. Qué calor me ha entrado solo de estar un rato sin ventilador. De hecho, voy a comprarme otro, creo. ¿Cuánto valió este? Lo tengo que tener en pedido del año pasado. Creo que valió 12 euros. Voy a poner otro ventilador aquí. Y otro en las pelotas, como dije. ¿Qué? ¿Qué? Espérate, que no puedo ver esto. ¿Qué? Qué lento va esto, Dios mío. ¿Mono tú? ¿Qué? 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 Esta red de caca, pero bueno. ¿Cómo saben qué es lo que quiere? Pero al final nada es para ti, ¿vale? Ya, ya, pero luego te echaste a dormir, ¿eh? Hombre, no todo va a ser malo. Lo típico, ¿no? Lo típico, ¿no? Venga, enséñanos la foto que queremos ver. Venga, venga, dale, dale a la flechita, dale a la flechita. Mira, la ha recortado y todo, ¿eh? ¿Para quedarte solo con ella? Ahí justo estábamos mirando una foto tuya. Vale, sí, aún tengo hambre. ¿Esos del fondo son maniquíes o personas? El viejo truco de tener amigos. Ahí no es nada raro. Yo solo la estuvo mirando durante 47 minutos. Te vendió. Literalmente te vendió y se fue. A ver, tampoco es para tanto, ¿eh? Que no es una foto suya en bikini mientras se le ve un poco de la parte del bañador que se ha movido. Es una foto suya. ¿Ve? Esta es una reacción más normal. Si quieres molestarlo, esta es la forma adecuada. La verdad es que es una muy buena excusa para tener fotos de tu wifi. Pues en plan, es práctica. Las tengo, pues como tengo la de la playa, la de las estrellas, la tuya, es una más. Ahora, cuando sean 100 tuyas y 4 de las estrellas, ahí ya se empezará a notar. Por favor, no me enseñáis más comida, ¿vale? Que no pienso luego en anime. Estoy todo el día pensando en la comida. Que ya es la hora de cenar, creo que sí. ¿Y qué tengo yo para cenar? ¿Veis? Es lo que pasa cuando veo comida con hambre. Tened cuidado con los isekais. Tened cuidado con los isekais. Me estás jodiendo en el suelo y no soy ninguna perra. No empezamos, ¿eh? No empezamos, ¿eh? Eso ya ha sido muy descarado, ¿no? No estoy loco, ¿verdad? Me cago en la puta, ¿eh? No. 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 Ah, ¿te quedas con eso? ¿Te quedas con esa frase? ¿Pajillero de los cojones? La otra debería preocuparte más. Tú también has visto anime. Sabes lo que ocurre. No. Vale. Vamos a suponer que se va a mudar, ¿vale, gente? Se va a mudar. Se va a ir a Tokio. Ya está. 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 Esta es la zona. Que locura. Que con un lápiz hágase eso, de verdad. Para mí es prácticamente brujería. Y deberíamos echarle gasolina y quemarla. Para mí es prácticamente brujería. Sí, bromea, pero si llega a decir... Ah, sí, también tengo que... Vale, se quedan calladas. Es como los bustos, tampoco tiene pezones. O bueno, sí, hay una especie de manchas, mira. Algo es algo, ¿no? No. No. Además, una postura súper natural. ¿Cuánto tiempo puedes estar así? Ok, ok. No pensaba que iban a utilizar literalmente la frase de la zona. Pensaba que se utilizaba solo en videojuegos, pero veo que no. Oye, qué buena. Oye, qué buena. Amigos, ¿eh? ¿Qué será? ¿Se comerán? Se pregunta. Joder. Qué bien se organiza, ¿eh? Gracias. Oh, Victoria Royal. Dormí, durmió. Se consiguió dormir. Y lo de que parece que está en un ataúd, tío, es que me están tocando las pelotas, de verdad. Me están tocando los huevos a dos manos. Si hacen todas esas referencias y simbologismo y al final no es nada, es para ir al autor o la autora y meterle los dedos en los ojos. Para decirle, ¿a qué juegas? Esos entrenadores motivantes. Gracias. 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 ¿Por qué? Aparecerá por ella misma. Aparecerá por ella misma. Es una tapa de latas, ok. Gracias. 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 Bueno, la parte de la organización ha salido bien. Gracias. Nadie se va a morir. Eso te lo aseguro yo. no me gusta este anime me está empezando a enfadar un poco no me gusta esos tics de me voy a morir me estoy empezando a enfadar la verdad y esto está en blanco y un error porque está en blanco y un error terminado gente me mosquea de verdad ha sido broma bueno gente nos vemos en el siguiente episodio